Se acuerdan del sombrero luminoso, ahora ha prescindido del sombrero. Y le han hecho un crepe, un tupé aquí, que yo creo que ahí lleva un ladrillo o algo, se lo han pintado. Y es una anulidad, no sabe leer, no sabe escribir. Cree que Santiago de Chile es un señor de Chile que se llama Santiago. Esto fue solo hace 15 días. Hermano Santiago, le decía. ¿Qué tal las relaciones? Dijeron, Lima-Santiago. Y dice, el hermano Santiago, yo creo que se va a llevar bien con nosotros. Se ha descubierto que ha falsificado su título. Ni es maestro, ni es psicólogo, ni nada. Es todo mentira. Es un farsante total. Es un monigote de los comunistas, de Sendero Luminoso y Vladimir Cerrón. Ayer, por un voto, esta noche, hace unas horas, por un voto, no ha sido expulsado. Un solo diputado podía haber salvado a Perú. Pero es que están corrompidos bastantes. Su secretario personal está huido. Está desde hace tres días en busca y captura. Al que le encontraron 20.000 dólares en la cisterna del váter de la propia presidencia del gobierno. Su secretario, Bruno Pacheco, le da un susto al miedo. Y detrás que está la cocaína. El Braem, Sendero Luminoso y el tráfico de coca. ¿Y dónde acaba esa coca? En Algeciras y en las Rías Gallegas. Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar. Abandonaremos este ambiente de turbulencias. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados. Dice, ello no puede creer, debe pensar que ello es otro, ello es alguien. Este señor el otro día recitó el mismo discurso que había hecho una semana antes su primer ministro. Yo creo que podía ser socio de Pili Juerga o Pilar Alegría en el nuevo currículo. Ahora les contamos lo último. O sea, es que tenemos un Ministerio de Educación a la altura del del Perú, compuesto por iletrados. El caníbal, que llaman al Aníbal, que es un primer ministro, que era mayor cuando nació. Ahora ya es Matusalén, un chaval a su lado. Y que habla, un día torturará en público a alguien. Es un psicópata. Bueno, en fin, terrible, pobre Perú.